Buenas tardes a todos, hoy en el programa tecnología negocios arrancamos con una entrevista exclusiva, él es un extranjero que viene frecuentemente a nuestro país visitando y recorriendo empresas teniendo en cuenta que es el presidente de Nexis Argentina, Paraguay y Uruguay, se trata de Gabriel Sobeck con quien vamos a estar compartiendo en minutos. Tu cargo es tu nombre para que la gente sepa el motivo de tu visita a nuestro país. Hola Joel, muchas gracias por invitarme, buenas tardes. Mi nombre es Gabriel Sobeck, soy presidente de Nexis Argentina, Uruguay y Paraguay, tengo cargo de esa región. Nuestra empresa es una empresa de casi 29 años en el rubro tecnológico y estamos en toda Latinoamérica y estamos hace prácticamente 10 años en Paraguay. Y la verdad estamos orgullosos, muy pocas empresas pueden decir que están en el rubro tecnológico hace 30 años, somos inclusive más antiguos que Google, Facebook, que todos los que ustedes conocen y usan y digamos vivir toda esa transición que hubo en el rubro tecnológico no es menor, es un desafío mayor. Nosotros somos distribuidores de tecnología a nivel regional como tú bien dices, lo que tratamos de hacer y particularmente acá en Paraguay es acercar a los fabricantes hacia los canales minoristas que desarrollan el IT y esta transformación digital en las empresas. Básicamente esa es nuestra función de acercar la tecnología acá a Paraguay. ¿El mercado cómo ven en la región, por lo menos en la experiencia que estás teniendo en los últimos años, ya ves bastante competitivo o hay un poco de diferencia, cada uno tiene sus particularidades o es como que en todos estamos viendo un mismo ciclo de revolución, de competitividad o hay alguna característica peculiar en cada uno? Sí, entiendo que tu pregunta es, nosotros el mercado, probablemente el mercado de IT empezó como las PCs y todo lo que rodeaba a las PCs en presión y hoy por hoy se amplió ese aspecto, ese espectro de negocio, el mercado es muchísimo mayor, ya sea por la aparición de los smartphones, de las tablets, ahora el IoT, que es Internet de las cosas, digamos que el tamaño de mercado es muy amplio y a su vez está marcado por disrupciones que son estos cambios tecnológicos que cambian los paradigmas prácticamente de todo el modelo de negocios y de la vida nuestra cotidiana. Quien hubiera pensado que estaríamos mirando más de 100 veces el teléfono durante todo el día, hace 10 años o 15 años, eso ni le pasaba a nadie por la cabeza. Y en su visita, en su recorrido un poco también de conocer las empresas paraguayas de a fondo, ¿cómo podemos resumir esa visita? ¿Estamos viendo cierto interés? ¿Las empresas se están preparando para esto? No es que se viene, sino que ya se está dando esta transformación digital. Sí, básicamente el mensaje que hay que pasar y que hay que tener bien en la mente de cada uno es que el que no adopta la tecnología, el que no se mueve a estas nuevas tecnologías, es como que va a quedar, va a salir fuera de competencia. Hoy por hoy el mercado es el mundo y no es solamente un país. Hoy yo vengo de Argentina y hay muchas empresas argentinas que trabajan para Estados Unidos, para Europa o ven todo el mercado para poder probar servicios a todo el mundo. Hay que estar preparado para eso. En materia de servicios, ¿cómo fue creciendo en el mercado paraguayo del portfolio de la oferta? Bueno, nosotros desembarcamos acá en Paraguay trayendo fabricantes al mercado paraguayo en lo que sea la distribución. Empezamos fuertemente con Microsoft, puntualmente con Adobe, con Corel, con Polycom, con diferentes fabricantes, ahora recientemente IBM y todas las líneas de seguridad, Symantec, McAfee, Forcepoint, Karpersky, Sofos. Justamente estamos haciendo el 18 de abril el segundo foro de seguridad, donde los invitamos para que puedan participar, donde justamente vienen los referentes cada uno de los fabricantes a poder entablar conversaciones con los clientes y poder discutir ciertos tipos de tecnologías de seguridad para poder aplicar en sus empresas. ¿Va a ser en Carmelita Center? ¿Qué van a poder hacer los gerentes que van al evento? Bueno, van a tener la oportunidad de estar cerca de los fabricantes, poder hacerles preguntas uno a uno y entre ellos poder discutir sobre diferentes tecnologías o que cada uno defienda sus tecnologías en materia de seguridad. Es muy importante la seguridad. Es uno de los verticales con mayor crecimiento por todo lo que vemos que el mundo se está volviendo digital y ese mundo digital tiene que estar seguro. Entonces, en eso nosotros hacemos mucha inversión, hincapié. Por eso es que realizamos ese tipo de actividad. Por supuesto se pueden anotar con OLAM o en NEXIS en las redes sociales de NEXIS. Hace mucho hincapié evidentemente de todo lo que es la seguridad, pero de igual manera NEXIS tiene un portfolio interesante de servicios que no solamente se concentran en eso, sino que también ofrecen una variedad de soluciones, ¿verdad? Sí, básicamente NEXIS nació como un distribuidor de valor agregado en el área de software. Hoy por hoy ya estamos también incursionando en el área de hardware. Eso quiere decir que entendemos y conocemos las soluciones que podemos ofertar al mercado local. O sea, no solo traemos a los fabricantes, sino podemos entrenar a los canales y podemos facilitar servicios para que las empresas puedan adoptar la tecnología y, bueno, puedan adoptarlo de una buena forma, ¿no? O sea, poder dándoles soporte y poder desarrollar los sistemas para que les sean útiles. Con respecto un poco también a esos tips que estuvo citando por ahí, es importante darle ese soporte a las empresas. ¿Y qué necesita, qué ustedes consideran que se recomienda a estas empresas tener en cuenta para su seguridad o para empezar a invertir en todo lo que es soporte? Bueno, el tema puntualmente de seguridad no sirve estar parcialmente seguro porque donde uno deja una puerta abierta es por donde la persona que quiere incursionar en robar información o robar dinero es por donde entra. Bueno, hay un tema muy importante que es que más del 70% de los robos de información son internos y no son externos. Entonces, hay que segurizar no solo el perímetro de ataque desde el exterior, sino también desde el interior, ¿no? O sea, el mismo personal a veces es el problema y no es algo que viene de afuera, ¿no? Entonces, en esa área hay que prever una seguridad de todo aspecto, ¿no? Principalmente, obviamente, en el área de gobierno y finanzas son las áreas más importantes donde esto tiene que estar. Con su vasta experiencia de largo recorrido en la región y mucho laburo en todo lo que es también ya recorrido, ¿cómo vio y cuál es un poco también el potencial de las empresas de la región, no solamente las locales, sino que también las regionales? ¿Cuál debería ser nuestro foco y cuáles serían los desafíos ya pensando a futuro? Bueno, hoy por hoy nos estamos transformando en empresas plenamente digitales. O sea, hoy todos los procesos están pasando por la digitalización. Entonces, es donde nosotros tenemos que estar conscientes de que el mundo va a pasar por lo digital. Todo lo digital tiene que estar seguro y eso también nos van a poder traer ahorros en cuanto a la inversión, ¿no? Porque todo esto es inversión y esta inversión es demostrable el ahorro que se puede obtener por invertir en tecnología, ¿no? Ya, por ejemplo, en Argentina se está hablando de despapalización, digitalización de procesos en el área de gobierno. En Argentina está por aparecer el primer banco virtual, en bancos incursales. ¿Qué más? Hay inversiones en granja de blockchain, que es el minado de criptomonedas. ¿Qué más? Hay inversiones en granja de marketing digital. Tenemos todo ese tipo y espectro de áreas donde hace años, hace pocos años, ni lo teníamos en la cabeza y hoy ya tenemos que tenerlo presente como para poder incursionar en el mundo que nos toca vivir, ¿no? Sí. Y usted que fue uno de los revolucionarios en su momento, también le tocó en ese momento y a lo largo también de los años, y a lo largo también de los años a vivir este tipo de cambio. Estábamos hablando del ingreso, de lo que era el papel, de traspasar del papel a la computadora en lo que es el periodismo y eso se aplica en todos los sectores y ya no vi hoy el vídeo. Sí, sí. Te cuento mi experiencia. Nosotros, digamos, yo empecé en el mundo de Apple y Adobe y era ir a las editoriales, a los periódicos. Había una gran cantidad de personal que se dedicaba al trabajo manual, prácticamente era una artesanía hacer toda la edición del diario. Y bueno, vivimos toda esa transformación donde las personas que trabajaban en la editorial, en el periódico, tenían ese miedo de no poder adaptarse y realmente eso funcionó porque, digamos, en vez de un tablero empezó a haber computadoras donde todo el diseño era electrónico, se podían hacer los cierres mucho más ajustados, se podía incluir publicidad casi al último momento. Toda esa transformación la hemos vivido. Las mismas personas que antes trabajaban en medios manuales empezaron a capacitarse en medios digitales y toda esa industria se reconvirtió. Y eso lo hemos vivido en los años 90, creo. Y bueno, después vino la web, también fue otra revolución. Ahora tenemos la nube y seguimos para adelante. Está la inteligencia artificial, el blockchain y otros temas que van a venir que también son apasionantes. Dentro de lo que es, y finalizando un poco, para Nexus, ¿cuál es un poco la importancia de Paraguay en ese foco que ustedes están poniendo en la región? Bueno, creemos que Paraguay es una excelente oportunidad de negocios para desarrollar y transmitir eso a los fabricantes, puntualmente, donde capaz que Paraguay no es tanto su prioridad por no ser un país central en América Latina, pero poder darle la visualización de que Paraguay está cambiando, que necesita realizar una transformación y que, al no estar presentes de ellos, pierden esa oportunidad. Entonces, esa es nuestra misión, poder traer esa tecnología y esa oferta para que el empresario paraguayo o el gobierno pueda adoptarla y tenga el soporte necesario y que corresponda. ¿Y el trabajo con OLAM en todos estos años que estuvieron realizando? ¿Hacer una evaluación más que nada? Bueno, ajustó muchísimo OLAM. Creemos que es una empresa, yo lo llamo los innovadores, la punta de lanza de las nuevas tecnologías. Y, bueno, los vemos en los foros internacionales que realizan los fabricantes y, la verdad, los vemos muy entusiastas, ¿no? Creemos que no todas las nuevas tecnologías son las que finalmente se quedan, pero es importante poder explorarlas y ver qué cambios pueden traernos para, justamente, traer un retorno de la inversión que uno hace, ¿no? Y agradecerte por este tiempo, Gabriel, y el innumerable contenido que nos diste, la información, de hecho, que es un gusto tratar con personas que manejan el área y te esperamos cuanto antes para poder seguir hablando de negocios y de tecnología, que es lo que nos apasiona. Bueno, muchas gracias, Joel. Gracias por invitarme. Y, bueno, siempre encantado de compartir este espacio con ustedes. De esta manera, compartimos con Gabriel Sobek una interesante entrevista sobre los desafíos. Hablamos de los inicios del ingreso de Internet, del paso del papel a todas las tecnologías, hasta lo que es el blockchain, todas las nuevas tecnologías y las implementaciones y soluciones de Nexus. Así que, de esta manera, agradecemos su visita y pedimos para que nos acompañen en el próximo programa. Hasta luego. En el reciente evento Expo LAM tuvimos la visita internacional de referentes de empresas de tecnología multinacional, entre ellas, la presencia de Javier Carrique, director regional de Red Hat, justamente en toda Latinoamérica, quien estuvo compartiendo conocimiento y tendencias de lo que es el sector de desarrollo, software, y todos los servicios en la nube que ellos presentan con sus aliados partner aquí en Paraguay. Adelante con la entrevista, compañeros. Adelante con la entrevista, compañeros. Y todos los servicios que ustedes ofrecen. Bien, buenísimo. Bueno, muchas gracias por darme este espacio. La realidad, bueno, Red Hat, como tú comentabas, es una empresa que tiene cobertura a nivel mundial. Es la empresa más grande de open source a nivel mundial. Y nosotros tenemos presencia aquí en Paraguay desde hace mucho tiempo. Nosotros, en nuestra política, trabajamos todo lo que tiene que ver en el mercado paraguayo a través de nuestros socios de negocios, como lo es Olam. y estamos con un proyecto de poder acompañarnos a nuestros partners, socios de negocios en todas las iniciativas que tienen sus clientes ligadas a todo lo que tiene que ver con transformación digital, nueva forma de hacer negocios, modernización de sus ambientes y a su vez la optimización de sus infraestructuras de tecnología. Ahora director, ¿cuáles son los servicios concretos que vienen a ofrecer o que ya están ofreciendo y que ahora están dándole más valor todavía? Bueno, nosotros realmente el portafolio de Rexha es un portafolio bastante amplio y la compañía hizo un cambio bastante significativo de dos años atrás hacia ahora. Un cambio significativo que viene de la mano de la innovación que se genera a través del open source y de la cultura del open source, donde las soluciones que nosotros comercializamos y sobre las cuales vendemos suscripciones y damos soporte a ese software comunitario son generadas realmente por esa comunidad y por una metodología de la meritocracia, donde las soluciones que realmente son las que implementa el mercado son las que son construidas realmente por los clientes. Entonces en ese sentido es un proceso de innovación muy muy rápido. Como te comentaba, ese avance en los últimos dos años está muy ligado a todo lo que tiene que ver con soluciones para lo que es gestión de infraestructura en la nube y todo lo que tiene que ver con que es básicamente nuestras soluciones de infraestructura como servicio para lo que es la nube pública, nube híbrida o nube privada y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de aplicaciones modernas bajo la modalidad de DevOps a través de lo que es la implementación de microservicios utilizando contenedores, donde nuestra plataforma como servicio que es OpenShift permite unir esos dos mundos, el mundo de desarrollo y el mundo de infraestructura para poder de alguna manera automatizar las fábricas de software y así poder generar aplicaciones en forma ágil, dinámica y dando velocidad a los deployments que se realizan dando una respuesta concreta a las necesidades de los usuarios. Hoy los usuarios son cada vez más demandantes, reclaman nuevos servicios servicios a través de plataformas digitales, plataformas móviles y bueno, todo lo que facilita nuestra tecnología es puntualmente eso. ¿Qué le deja en resumen la visita acá al país en materia de contacto con empresas? Los contactos de negocios, reuniones, lo que tuvo en esta visita en particular en comparación a años anteriores o tiempos anteriores? Sí, realmente las visitas son siempre productivas y lo que vemos últimamente es que las empresas están en ese proceso de alguna manera de transformación, ¿no? Es como que están dejando de ser espectadores de alguna manera para ser un poco más protagonistas de esa llamada transformación digital y es como que se están empezando a animar cada vez más a implementar nuevas tecnologías o llevar adelante procesos más innovadores. Y eso está un poco de la mano de la madurez del mercado y a su vez de lo que los clientes van exigiendo, ¿no? O lo que sus mercados o los mercados a los que ellos sirven les van exigiendo, ¿no? Entonces vemos avances en ese sentido, lo cual los celebramos, lo vemos de una forma muy positiva y realmente hoy por hoy lo que trae Redka de la mesa no es un negocio de suma cero, ¿no? Porque todo lo que tiene que ver con la transformación digital son negocios nuevos y genuinos, a diferencia de que tecnologías viejas que es luchar por lo que ya existe o está sobre la mesa, ¿no? Entonces eso lo vemos de una forma muy, muy positiva. Quizá un poco la adaptación en toda la región de las tecnologías que ustedes están demandando, ¿será el mismo nivel de aceptación o también es como un proceso gradual? No, son procesos, es muy buena la pregunta, son procesos graduales que también están ligados a veces, muchas veces en distintos mercados, procesos de desregulación, ¿no? O de normativas que implican hacer cosas de una manera diferente. Es como que vemos que ese miedo a la nube, ¿no? Como se lo llama generalmente, está empezando a desaparecer. No es casual que hoy empresas como Microsoft también tengan una alianza muy, muy fuerte con Redka y donde en la plataforma Azure casi el 50%, más del 50% de los workloads que corren son en open source. Entonces vemos que poco a poco el nivel de madurez de los mercados va evolucionando, pero sí hay mercados más evolucionados. Por ejemplo, por ahí Argentina está un poco más avanzado de lo que vemos en Paraguay y Bolivia, por ejemplo, que es parte de la región que yo tengo responsabilidad, está en un proceso donde el país está muy enfocado a lo que es el software libre, sobre todo a nivel gobierno, con lo cual, bueno, eso a nosotros nos abre una puerta y un abanico de oportunidades muy interesantes. Y en materia justamente citado de oportunidades, ¿cuáles son las que se encuentran aquí en Paraguay que usted pudo ver, que por ahí también a nivel empresarial ustedes mismos pueden aprovechar? Nada, nosotros estamos viendo como oportunidades todo lo que tiene que ver con optimización de infraestructura, de la mano de poder gestionar en forma mucho más eficiente los data centers y automatizar muchas tareas que se hacen en forma manual. Con lo cual lo que es gestión, orquestación y automación hay mucho, vemos mucho potencial y los clientes están empezando a ver eso con buenos ojos porque hoy por hoy, ¿qué están tratando de hacer? Dentro de lo que es el presupuesto de tecnología, que es finito, cuanto más optimizo mi tecnología, o sea, mi data center o la operación, más dinero tengo para destinar a lo que es innovación en unos proyectos. Entonces ahí donde el web está con sus soluciones tiene un buen fin. Y por otro lado, lo que estamos viendo de lo que es de la cara, de cara a lo que es transformación digital, las empresas cuentan con sus sistemas aplicativos Legacy, Core, entonces la generación a través de capas de integración, de una capa que nosotros llamamos Data Lake, de información virtualizada, al cual acceden las nuevas aplicaciones. Entonces eso es lo que estamos viendo también como proyectos bastante interesantes aquí en el país. Gracias por su visita y también por la entrevista, de esta manera estábamos hablando con el director de la firma Red Hat aquí en la Expo Lama. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Es importante para todas las compañías y más todavía cuando se maneja información. De esta manera nosotros damos por finalizado esta edición de Tecnología de Negocios. Les invitamos a seguirnos en las redes sociales Tecnología de Negocios en Facebook y el hashtag TechNPY. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego. Tecnología de Negocios Tecnología de Negocios Gracias.